Sólo tú. Sólo tú. Sólo tú, mi amor. Sólo tú puedes hacerme sentir así. Sólo tú puedes hacerme decir que te adoro. Sólo tú puedes hacer que mi cuerpo se estremezca. Hazlo explotar. Sólo tú puedes hacerme llorar de éxtasis. Sólo tú haces mis sentimientos profundos. ¿Eres tú quien sabe cómo fluye mi amor? Sólo tú. Sólo tú, mi amor. Este poema es para mi amor, Domitrios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!